En esta lección te voy a enseñar cómo abrir tu cuenta en Gemini, que es una plataforma, es un chatbot de Google en la que vas a poder también interactuar a través de preguntas, te bajan las respuestas en base a la base de datos que contiene. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a gemini.google.com y si ya tienes una cuenta de correo electrónico de Gmail, pues te va a aparecer este entorno. Si por algún motivo no tienes iniciado tu sesión con tu correo de Gmail, te va a aparecer por aquí el botón que dice iniciar sesión, donde vas a colocar tu correo electrónico y listo. En mi caso yo ya he ingresado con mi correo electrónico de Gmail, entonces ahora lo que voy a hacer es darle clic en este botón, chatear con Gemini, me sale aquí para confirmar los términos y condiciones, le digo use Gemini, continuar, y listo. Ya tengo la cuenta activada en Gemini para poderlo utilizar. Por defecto me sale en inglés, recuerda tienes aquí la casilla para colocar tu instrucción o tu prompt, aquí sale una casilla, dice enter a prompt here, y luego en el lado izquierdo tienes las opciones para ver el historial, voy a colocar la palabra Hola, automáticamente cada conversación que tú vas a ir generando, pues te sale aquí el historial donde dice Recent y el historial para que puedas tú cambiarle de nombre si lo deseas. Y así puedas gestionar adecuadamente las conversaciones que vas a ir teniendo con esa plataforma. Luego por aquí tienes opciones para ver alternativas de respuestas, donde dice High Draft o Show Draft, tienes también para poder escuchar la respuesta, o si deseas también puedes adquirir en la parte de arriba la versión de pago de Gemini. En la parte izquierda tienes la opción Settings para que apliques alguna configuración, por ejemplo de extensiones, que son complementos que se pueden instalar dentro de la plataforma de Gemini. Por el momento hay algunos complementos básicos para que puedas interactuar con los documentos de Google Drive, para que puedas interactuar con Google Mapas, hoteles, con YouTube también, para que puedas encontrar rápidamente videos. Entonces acá marcas esta opción. De esta manera que cuando tú solicites en la búsqueda de información en YouTube, pues te va a salir también esos resultados. Tenemos esta configuración. No hay más que configurar por acá. Si por algún motivo queremos cambiar el idioma, porque aquí nos sale todo el entorno en inglés, entonces le vamos a dar clic en este ícono del panel, y vamos a elegir esta opción que dice Account. Eso en el caso te salga el entorno en inglés. Luego aquí te va a salir donde dice Personal Info. Te va a salir acá la opción que dice General Preference for Web. Le vamos a decir Español. Spanish, acá está, Español. Español Perú. Guardar. Y listo. Se entiende que al hacer esta configuración, automáticamente vamos a ingresar de nuevo a Gemini.google.com y efectivamente al haber hecho esta configuración, ya cambió el entorno de inglés a español. Así que con todas esas indicaciones, ya estás listo para empezar a explorar a Gemini con muchas boots que te va a permitir interactuar con la inteligencia artificial y obtener información que luego vas a tener que validar, supervisar y hacer las mejoras correspondientes. Gracias. Gracias.